La convención pro-referéndum, bueno, nos hemos trazado una meta de salir todos los días de acá hasta el 7 de julio, que es el último día en el que vamos a salir a recolectar papeletas. Todos los días en distintos puntos de la ciudad, en distintos barrios, incluso en el interior, se van a estar saliendo distintas brigadas a hacer la recolección de firmas. Así que los calendarios de los diferentes puntos en los que vamos a estar están en la página YoFirmoSalto, compartidos también en el Facebook del PICNT Salto, y bueno, todos los compañeros y las compañeras que lo van replicando y viralizando por las distintas redes sociales, que es donde vamos a ir casa por casa, puerta a puerta, conversando con los vecinos, dándoles la información y solicitando que nos acompañen en esta patriada que decimos nosotros de juntar esta firma para lograr la derogación de estos 135 artículos. Recurrir a esa actitud democrática que ha tenido el pueblo uruguayo, que a lo largo de los últimos años, y en particular desde el retorno a la democracia, ha habilitado procesos de recolección de firmas, referéndum, plebiscito, y aquí estamos en una instancia similar. Y por eso precisamos la firma de los uruguayos y de los salteños. Aún incluso aquellos que de repente conozcan poco del tema, no tengan la información suficiente, o que en principio pueden estar de acuerdo con el contenido o con la ley, pedimos de todas maneras su firma para poder habilitar esta instancia. Estamos convencidos de que el Uruguay necesita dar esta discusión en los próximos tiempos. No en pandemia, sino que llegar a las firmas habilita que en un momento posterior, en otras condiciones, sin este contexto sanitario tan adverso, poder dar esa discusión y que todos nos expresemos y que los distintos sectores y los partidos políticos y el movimiento sindical y las organizaciones sociales y el ciudadano pueda expresarse. Por eso esta solicitud que estamos haciendo.